Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Bueno, mira, en el día de hoy, en la voz de los expertos, tenemos un tema que ya lo conversamos en la producción del del evento, pero nos quedó este cierta incertidumbre en el tema que se trató ayer, tal vez por ocasiones de tiempo, relacionado con el cobro de bolívares o el cumplimiento de la obligación que tiene el arrendatario de un inmueble comercial, cuando en el contrato de arrendamiento el propietario le ha cedido o le ha endilgado o decir, le ha cedido su obligación de pagar condominio. ¿Cuál es la pregunta exacta? Si hay una deuda grande de condominio que debe ser cobrada y decirle a la comunidad de copropietarios, otorgarle al administrador la autorización para cobrarle, contratar los servicios a un abogado. Mi pregunta es, en algún momento, si se demanda al propietario, ¿puede el propietario excepcionarse y decir, en un momento, yo no voy a pagar esta obligación, no soy la persona que tiene que responder hasta este juicio, porque mi obligación fue cedida según este contrato de arrendamiento, y a quien le corresponde pagar, es al inquieto. Nos gustaría, desde tu experiencia, cuál es tu apreciación y cuáles serían las soluciones cuando ya se está en juicio, ¿no? Fíjate algo, Tibaire, si bien es cierto que la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial establece que, para el caso, muy importante, tenemos que establecer que es solamente para uso comercial. Si estamos hablando de una oficina que está alquilada, arrendada a un, por ejemplo, un consultorio, no se regula por esta ley, ¿ok? Entonces, ojo, primero, es muy importante establecerlo. Y aquí el acuerdo es entre el arrendador y el arrendatario, el pago del canon de, perdón, del pago de la cuota de condominio, ¿ok? Pero si bien es cierto que sigue siendo frente a la ley de propiedad horizontal, sigue siendo una obligación del propietario a hacer el pago del condominio. Ahora bien, siempre en derecho, me gusta decir que el derecho es certero, es preciso, y en la medida que nosotros tengamos certeza, tenemos seguridad jurídica. Entonces, la relación inicial en materia de propiedad horizontal es entre A y B, entiéndase, entre el propietario que está en la obligación del pago del condominio y la comunidad. Esa es la relación allí, ese vínculo jurídico. El arrendatario, en relación a ese vínculo jurídico, es un tercero. Y bien, es cierto que el propietario pudiera utilizar como medio de defensa que él tiene un contrato de arrendamiento que debería estar autenticado, es decir, debería estar autenticado ante la notaría, él pudiera llamarlo, pero la obligación es del propietario. El propietario, el propietario posteriormente tendría acciones en contra de ese inquilino. Así es. Por el cumplimiento del contrato, ¿verdad? Porque no pagó, no cumplió su obligación, asimismo, tal cual operaría si deja de pagar el servicio de agua, el servicio de electricidad, el que está obligado. Operaría de la misma manera, pero el responsable principalmente es el propietario. Excepcionarse y traerlo a un tercero, traerlo como tercero a un juicio, de igual manera no lo libera de esa responsabilidad. Así es, o sea, esto significa que a él le podrá servir ese incumplimiento para pedir la resolución de su contrato. O pedir el cumplimiento de su contrato. Según la acción que ese propietario desea ejercer, desea accionar. Pero es muy importante y tener en consideración que la cualidad allí del sujeto activo y el sujeto pasivo, en el caso de materia propiedad horizontal por cuotas de deuda, cuotas de condominio, recae en la cabeza y es carga y es obligación del propietario. Él no puede excepcionarse. Mi inquilino no cumplió. Aparte de eso, esa relación contractual, ese vínculo jurídico, nace entre el propietario, me refiero a la del arrendamiento, nace entre el propietario y el el arrendatario, el inquilino. A todo evento, ese propietario debería de notificar a la junta de condominio que celebró un contrato de arrendamiento. Porque muchas veces los propietarios celebran, los propietarios arrendadores celebran esos contratos de arrendamiento y la comunidad no está enterada, no está notificada. Pero para mí es muy importante que ese arrendatario, ese perdón, ese propietario arrendador que esté en propiedad horizontal, de igual manera le haga una notificación a la junta de condominio que el local comercial, la oficina de uso comercial, la propiedad, en fin, que este que está destinado a uso comercial, está siendo arrendada y el inquilino, el arrendatario de su propiedad es el señor fulano de tal, para que la junta de condominio también esté notificada de vínculos jurídicos que han nacido entre el propietario arrendador y el arrendario. Así es, eso quedó bien clarito, así que las personas que estén involucrados o que tengan situaciones como esta, por supuesto, además de usar un abogado que sepa en el área, un abogado experto, así como María Alejandra Parra. Gracias. María Alejandra, si alguna persona los está escuchando y tiene interés en ampliar esta información, la señora Susana Yaya, que también está tan atenta a esta respuesta, ¿cómo hacer para contactar contigo? Pueden contactarme a través de mi número telefónico a través del 0414-302-3856, vía WhatsApp, vía mensaje de texto o vía llamada telefónica. Bueno, estupendo, mira María Alejandra, ahorita nos está, sabes que nosotros estamos conectados en redes y estamos recibiendo siempre información y este, bueno, y aprovechamos en algunos momentos que nos lo permite la pauta en dar respuesta, ¿no? A mí me gustaría que trabajáramos para la semana que viene y te lo pongo ya en en agenda o parte de tuya y mía. O sea, Tibaire, que tengo tarea. Tienes tarea, sí. Una comunidad, una comunidad que aún no ha propisado el sesenta y cinco por ciento, sin embargo, están conflictinos, tienen su administrador, ha celebrado asambleas de copropietarios donde han comprado un administrador, más no la junta de condominio. Ok. Y en último, efectivamente, la constructora decidió nombrar otro administrador. Habiendo uno nombrado. Entonces, pregunta para la semana que viene es, ¿a quién le deposita? ¿A quién ellos, con quién ellos van a hablar? Esa es la pregunta que te dejamos hablar. Está muy, muy interesante esa pregunta. Excelente pregunta. Entonces, así la vamos a promocionar para escuchar tus apreciaciones y tu opinión muy valiosa, sobre todo porque tú eres litigante y es justamente en los criminales y en las sentencias que nosotros podemos conseguir las interpretaciones. Ya sabes, estaría pendiente para el próximo jueves, María Alejandra. Un abrazo. Pero muchísimas gracias, María. Hasta el próximo jueves. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com